Los talíbanes condenan el ataque contra un estadounidense en Kabul que durante este fin de semana mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El gobierno talibán afirmó que se trató de una violación del acuerdo de Doha con Estados Unidos. Según este, se acordó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Afganistán después de dos décadas de conflicto, que concluyó hace un año tras la toma de Kabul por los islamistas. Sin embargo, la salida de Estados Unidos se hacía bajo la condición, entre otros puntos, de evitar que Afganistán volviera a convertirse en santuario de terroristas. Los islamistas evitaron referirse al objetivo del ataque, que como anunció horas antes el presidente de Estados Unidos Joe Biden, se trataba de al-Zawahiri, sucesor de Bin Laden al frente de Al Qaeda tras su muerte en 2011. Según la Casa Blanca, al-Zawahiri fue asesinado cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba y un dron le disparó dos misiles. Únicamente el líder de Al Qaeda murió en la operación y no hubo ningún daño colateral.